La gente de Rojo, estaba tan tranquila, vendiendo pescado, pelando pescado. ¡Hola, guatón! ¡Hola, buscadilla ya! ¡Hola, buscadilla! ¿Cómo estás? Bien, oye, con los moños parecí de cantarina. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué voy a decir? Si no hay pelados los pescados, hay que ponerle huevos. Sí, pero lo que pasa es que igual está ocupada ya. Sí, pero es que por qué salir en la tele ya, se va a bajar nomás. Sí, sí, sí. Un, dos, tres, ¡ay! ¡Ay, qué desculpo! ¡Dóndele huevo, cari, chavilla, que le debía hacer la cueca ahora! ¡Qué asco de la cosa! ¡Uy! ¿Cuántos pesos? ¡Ven, en el mes, ahí! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué del medio! ¡Ahí tenía el pescador, el pescadorera! ¡Uy! ¡Los pescaditos, los pescaditos! ¡Vende la pescamos ya, cabrón! ¡Los pescaditos! ¡Ya, gandinas! ¡Ahí, mejor nos ayudan a ir a la sección! ¡No, no, no, no! ¡Los pescadores, los 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 pescadores ¡Gracias!